Escriba esta canción para compartir Grandes temores que logramos vivir Siempre presente, siempre tan fuerte Gracias por acompañarme hasta aquí Y eres un ángel, sigues presente Sé que me escuchas aunque ya no pueda verte Serás mi guía que me lleve al padre Tomarás mi mano fuerte Muy pronto volveré Siempre buscaba sentía en ayuda Un corazón enorme digno de amar Tantas salidas juntas Tantas sonrisas puras En cada recuerdo seguirás en mí Y eres un ángel, sigues presente Sé que me escuchas aunque ya no pueda verte Serás mi guía que me lleve al padre Tomarás mi mano fuerte Muy pronto volveré Y sé que eres feliz Pues no solado ya estás Yo no te dejaré ir Descansa en paz Descansa en paz Eres un ángel, sigues presente Sé que me escuchas aunque ya no pueda verte Serás mi guía que me lleve al padre Tomarás mi mano fuerte Muy pronto volveré Te dejaré un sótos en paz Ygarudy Amén. Amén.